En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Un sábado, Jesús atravesaba unos sembrados Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas Los fariseos al verlo le dijeron Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitido en sábado Les replicó ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados Cosa que no les estaba permitido ni a él ni a sus compañeros Sino sólo a los sacerdotes ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo Sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí hay uno que es más que el templo Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio No condenarían a los que no tienen culpa Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado ¿Cómo resuena en nuestro corazón esta expresión de Jesús? Él es el Señor del Sábado El Sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado ¿Cuántas veces en esta cultura trabajólica y meritocrática Donde todo se mide con el signo peso Y donde el tiempo sólo se dice Vivimos esclavizados de rutinas atroces Esta condición que ha generado la pandemia Nos ha obligado a detenernos A valorar lo simple, lo gratuito Oportunidad privilegiada Para hacernos también señores De nuestro reloj y de nuestra agenda Señores de la gratuidad Señores ojalá del abrazo con la familia Señores del contacto creativo Aunque sea virtual Con los alejados y especialmente con los más queridos Pidamos al Señor La gracia de ser señores sobre nuestros afectos Sobre nuestro carácter Y de ser libres como el Maestro Para amar con generosidad Y para discernir lo importante del urgente A este Dios que nos enseña la verdadera autoridad Y el camino de la verdadera libertad Todo honor y gloria por los siglos de los siglos Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo